Al fin, luego de temporadas de pesadilla, las aiglas de la América pueden declararse sin lesionados en el plantel. Con las saltas del ceguero Bruno Valdés y el volante Nicolás Benedetti, los avarillos parece dejar atrás una época negra de lesiones. Tanto Benedetti como Valdés podrán ver acción en el amistoso que América disputará ante Monterrey. ¿Era culpable el cuerpo técnico anterior de tantas lesiones en el nido? Cierto o no, hoy bajo las órdenes de Santiago Solari nadie juega a menos que esté al 100%, y eso parece se nota en los resultados, y claro, en la cancha. ¡Gracias!